Hola gente bonita Desde que se me hace poquito tarde Ya ven que yo soy una persona que no es puntual Para nada, siempre me demoro Como uno o dos minutitos Pero pues Lo prometido es deuda y aquí estamos el día de hoy Vamos a chatear un ratito Con Maya Belleza de la India Como algunas de ustedes saben Ella y yo hablamos mucho, somos amigas Y el día de hoy quiero platicar Unas cositas con ella Aquí en público Y bueno pues también para que sepan Como de donde nos conocemos y todo Ya saben, porque muchos de ustedes tienen dudas Como de donde la conozco y así Entonces pues el día de hoy vamos a Resolverles sus dudas Y pues también para chatear un ratito Por si nos quieren hacer preguntas o algo así Todo muy bien por acá, muchas gracias Saludos hasta la Ciudad de México Pau, saluditos Saluditos, saluditos El día de hoy estamos en vivo en Instagram Casi no lo hago Pero en YouTube no tenemos como ese tipo de facilidad de hacer Instagram Perdón, este como Esperen, esperen, esperen Como de poder invitar a alguien a tu en vivo Por YouTube, ese tipo de cosas Así que por eso decidimos hacerlo aquí por el Instagram Y vamos a esperar un momentito Y vamos a esperar un momentito en lo que Maya Se nos une Ah, ya está ahí Hola Ya ¿Te escuchas? Está súper bronceada Sí, sí, sí Súper bronceada Pero no sé si me escucha Porque casi he perdido la voz Sí, es que te puse como un mes en la playa Casi, casi Sí, sí No, igual estoy tan morena No me reconozco ni yo ¿Cómo están? Hoy día yo me dejo llevar por todo lo que digas tú Porque de verdad Te has organizado mejor que yo No es ni el caso Estoy un par desorganizada Pero bueno Imagínate cómo soy entonces yo Si tú eres como impuntual Imagínate yo No Yo soy mala No es una cualidad que yo tenga de ser puntual, honestamente Yo soy la que siempre llega tarde a las reuniones A los en vivos y todo Pero sí llego De que llego, llego Pero antes de tener los niños ¿Eres igual? ¿O eras más? Sí, yo creo que sí No, yo creo que sí Porque soy de las que procrastinan todo el tiempo Y luego digo Ah, ya faltan como 10 minutos Y en esos 10 minutos me preparo, ¿sabes? No es como que Ay, en una hora O algo así Pero bueno Y yo al puse a los niños a dormir a las 9 Y dije, bueno Ahorita son las 10 de la noche ¿Qué hora se llama ya? Acá son a las 6 y 30 Y Gabriel está que no quiere Que nadie lo deje solo Y es que si lo escuchan gritar Es cosa de él Me imagino Yo también acá estoy loca Yo con los niños y todo Este, bueno Vamos, ¿por qué no hablamos de cómo nos conocimos? Porque yo creo que muchas No saben como Nuestra relación, ¿no? Así de por qué hablamos Y eso Este, sobre todo porque Por ejemplo Bueno Vamos a decir cómo nos conocemos Y luego ya me paso a la otra parte Porque hay un mensaje muy importante Que quiero dar Con respecto a ti En redes sociales De que muchas personas Tienen una perspectiva errónea de ti Que la verdad Ni al caso Ni al caso Porque bueno Ya ustedes gente bonita Me conocen El tipo de persona que soy Y me di la oportunidad De conocer a Maya Y la verdad es que Es de mis pocas amigas Con las que chateo Y les cuento mis cosas Porque Y nos decimos de todo No nos da vergüenza Si hemos hecho mal O si hemos hecho mal Algo Eso es bonito Yo lo he notado con Nana Que a veces Por ejemplo Yo siento algo en sus videos Y obviamente por Como que para no Hacerla sentir mal De repente me lo callo ¿No? Y después ella viene A decirme algo Así que le ha pasado Y entonces ¡Pum! Le digo Pero no es en mala Sino es como para ayudarnos Entonces eso es bonito En una amistad así de lejos Es de verdad Sí, no A parte es mejor Que te lo digan de frente A hablarlo por las espaldas Siempre Creo que es bueno Hablar las cosas frente Que andar ahí Escondiéndote Haciendo cosas Entonces pues bueno Hay que contarles Cómo nos conocimos Maya Ajá Primero tú Y después Primero primero nada Tú Tú porque tú empezaste La relación En fin Tú viste la que me escribió Primero Y luego ya empezamos Como a chatear ¿Sabes qué? Yo de algún modo Creo que De alguna manera Nos hemos cruzado Social Así Como que No sé si por No sé si has estado Porque al inicio Estuviste en un grupo Entonces yo De algún momento De algún modo Debo haberte Leído Así De repente Como que no venía El caso para mí Pero yo de repente Te he leído En algún momento O creo que habré visto Algún video tuyo Pero yo te juro Nana Que cuando yo te escribí Ok Ahora voy a eso Yo ya pensaba Que de alguna manera O tú sabías algo de mí O yo sabía algo de ti Entonces Me parecía como raro Como ya he pasado Esa época Entonces se me olvidó Dije no sé Pero recuerdo Que cuando te escribí Te escribí Tú eres una de esas chicas Algo así No me acuerdo Cuál fue la primera La primera frase Pero fue después De ver tu video Entonces yo dije Cuando yo miré el video Antes de verlo Dije Esa chica creo que sí Hacía video hace tiempo Pero nunca llegué a verla A ver voy a verla Y me enganché tanto Con la historia Pero al mismo tiempo Así como que Me sentí como mamá ¿Sí? De una hija adolescente Y dije Voy y le escriba Porque de repente En algún momento Necesitaste ¿No? Y de repente Yo pude decirte algo Y no lo dije Entonces No Entonces dije Entonces voy a escribirle Aparte me pareció Súper interesante Cómo le hiciste Fue como que Te lo conté ¿No? Te dije que Yo he sido de comunicación Hace cinco años Me encanta más que todo La ¿Cómo le dicen? Esto es el periodismo Interpretativo Cuando tú cuentas una historia Cuando tú te ideas La forma correcta De decir algo Entonces cuando yo miré La historia así Como que me enganché Y dije ¡Wow! O sea Yo he tenido un plan Para que la historia Sea Digamos Que no te vayas Por las ramas Has hecho la historia Así muy ¿Cómo se le dice? Entretenida ¿No? De una historia Que puede ser triste La he hecho muy entretenida Entonces dije No La voy a hablar Y ahí comenzó Y lo más bonito Es que yo pensé Que ella me iba No sé Pensé que de alguna manera No me ibas a atacar Pero de alguna manera Ibas a ¿No? Dejarme de lado Pero no Nana fue Desde ahí Siempre muy Comprensiva Es más Se puso muy contenta Y pues Eso fue Eso fue lo que se me pasó En la mente Cuando la conocí ¿Por qué quise conocerla? Bueno es que Mira Para ser honesta Yo no te conocía Como antes Como que sabía Que estaba El canal de Maya Belleza de la India Después de cuando yo Empecé a hacer los vlogs Como que empecé a hacer Más research Y todo De otros canales De personas que puedan Estar en India Y te vi Pero nunca supe Como tu historia ¿Sabes? Como que yo no estaba Enterada de nada De lo que había pasado Contigo en el pasado Y cuando me hablaste Y todo Pues yo me di la oportunidad Como de ver Por todo lo que pasaste Y la verdad es que Mi corazón se me apachurró 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 Se me apachurró Se me apachurró Porque Pues bueno Soy una mujer Mexicana Que estoy en la India Tengo tres niños Y no me pude Ni siquiera imaginar En tu lugar Lo que pasaste Y No solo por lo que pasaste Sino Porque te entiendo Estando en este lugar En este país Sabiendo la cultura La gente Como es Es muy difícil A veces Para las extranjeras Como nos miran Aquí A veces no es muy buen visto Te ven como mal augurio A veces de repente Este Y yo me puse En tus zapatos Por un momento Y dije Guau O sea De verdad es que Te puede tocar Nunca sabe Uno Lo que te pueda pasar En la vida Y estar con tus niños Así De verdad es que Te lo juro Que lloré Lloré porque Vi todos los artículos Vi las noticias Vi a Yana Y a Yash Caminando sin zapatos O sea La gente ahí Súper metiche Que ni ayudaba No No De verdad De verdad Te lo juro Que me dio Una impotencia Porque yo vivo aquí Y conozco a esta gente Y esta cultura Que es muy distinta A Latinoamérica Aquí la gente No se toca el corazón No Lo ven como mal Este mal visto Y nadie se quiere meter Como ayudar A las personas Y así Y yo creo que de ahí Fue cuando empezamos Como a conectarnos más Porque ambas tenemos Historias súper difíciles No es como No son muy comunes Nuestras historias pues Tanto la mía Como la tuya Porque tú fuiste De pronto un divorcio Y luego te escapaste Ya con tus niños Sin tener documentos A través de casos policíacos De verdad es que Fue muy difícil Ver tu historia Maya Pero no solamente eso También ver El montón de hate Que recibías Ay no Fue enfermo Te recibes aún Te recibes aún Y yo te decía al principio ¿Te acuerdas Maya? No les hagas caso Maya No respondas Y luego Empezó a pegar a mí el hate Yo ya de repente No podía Entonces Yo digo Bueno Maya Tiene más de medio millón De suscriptores Yo no me imagino Cuántos comentarios Tienen de llegar Yo teniendo Los pequeños suscriptores Que tengo Me llegan de repente Y de repente Te frustras Porque tú intentas Dar lo mejor de ti Y mostrar algo Tu trabajo Y que de repente Tomen detalles Que ni al caso O que rasquen Como el pasado En cosas Es muy difícil O sea Tienes que sacar callo Para esto Y me acuerdo Cuando me dijiste tú A mí no me importa nada Y yo me acuerdo Cuando me lo dijiste tú Miré Miré De frente De frente Y dije a ver ¿Cuántas vistas Tiene su video? Porque más que todo Yo me dejo guiar Por las vistas De un video No por la cantidad De suscriptores Porque si tu video En ese momento Es nuevo Obviamente Que haya sido Un boom Como lo hayan sido Ya es Bastante Entonces yo de frente Miré ¿Cuántas lo han visto? Y me recuerdo Que en ese tiempo Eran como más de 100.000 Vistas Del video Que miré Tuyo Y dije Este Wow Lo está llevando bien Y de paso Que has contado Una historia En donde tú Para ellos Eres la mala ¿No? Supuestamente Entonces Y de paso De la forma cultural Cómo lo ven ellos Porque incluso Yo Siendo de la religión Que soy Trato de entenderte Porque trato De cerrarme En el mundo Del tema De cómo uno Respeta su religión Y todo Y todavía No te entiendo Pero imagínate A las demás Que son católicas Que todos son católicos Al lado de ellos Y dije Uy cuántos hate recibirá Y ella toda fuerte Le voy a hacer caso Pero pues no Nana Y me acuerdo Que cuando tú Te sentiste mal Porque me acuerdo Que te tomaste Unos días libres Y yo te dije ¿Qué te importa? Porque tú Ay no De verdad Es que las chicas Tienen que ser Yo soy así Así soy Y le dije Mira Nana Tú cuando haces videos Aparte que toma tiempo Hacer videos Y Nana de verdad Duerme tarde Me imagino Cuando tiene que hacer un video Y lo más admirable De ella Es que ella dice El horario Yo nunca digo el horario Y nunca le prometo nada Entonces yo me imagino Nana tan puntuante Organizada Le digo Nana Tú haces los videos La gente De ahí sacamos dinero Que aunque ese dinero De repente No es un montón Ese dinero Nosotros lo disfrutamos O sea que si ellos Vienen a insultarnos Y todo Tú no te dejes Porque nosotros Lo disfrutamos Al final Ellos Se sacan Como dicen O sea Se amargan solas No ganan nada Obviamente Si nos dan ¿Cómo se le dice? Consejos O comentarios bonitos Ahí sí ganan un poco De nuestro cariño Es cierto Pero si nos dan Solamente cosas malas Nosotros ganamos O sea Nosotros tenemos que Yo sé que en el momento Nos da rabia Y Nana Lo ha demostrado Llorando No crean Que a mí Yo les demuestro Mi rabia De otro modo Yo soy una persona Que no me puedo aguantar Mis emociones Soy como muy emotiva Como que Si veo un comercial De un perrito Que se murió O que se quedó solo Y llora el perrito Yo lloro como todo el día Y me quedo traumada Con el comercial Entonces soy una persona Súper emotiva Pero honestamente Maya Como dices tú Llegué a tener Como las 100.000 vistas En mi video Pero yo dejé de ver Los comentarios de ese video Porque yo ya sabía ¿Sabes? Desde antes de contar la historia Yo ya sabía El tipo de comentarios Que iba a recibir Porque no es una historia Nada fácil Es más Que te confuso Yo soy una persona Que si a mí me hubieran dicho De hecho es una cosa Que yo hablo con mi esposo Obviamente Porque no es con cosas Que se ocultan El otro día Estaban viendo la película La serie de Dark ¿No? De viaje en el tiempo Y estábamos bien picados Con la serie Entonces Me dice Feroz ¿No? Y si regresáramos el tiempo Si tuvieras una máquina del tiempo ¿Qué hubieras hecho? ¿No? Cuando me conoces Y le digo Bueno, no, mira Si tú me hubieras dicho Que eras casado Antes de que tú y yo Nos casáramos Yo me enteré Cuando él y yo Ya estábamos casados ¿No? Y yo Tomo mis promesas Con Dios seriamente No es como que un juego De que Ah, pues sí Fue un juego Y ya ¿No? Entonces digo Si tú me hubieras dicho Como desde un principio Ya estoy casado Tengo una esposa En India Hay niñas y todo Te digo Yo honestamente Hubiera dado un paso atrás A lo mejor Si hubiera hablado contigo Como en la forma De enseñanza De la religión Pero como con su distancia Porque pues Yo Siempre he tenido Mis valores ¿No? Y yo sé que a lo mejor Lo que hice Puede parecer Como que no tenía valores Como que No, yo te entiendo Y te entiendo un montón Porque No, sí Pero por ejemplo Hay personas que dicen No, que Ella es Sí, sí Se fue con un hombre pasado Pero si no entienden Como el concepto Que en el Islam Sí se permite Tener varias esposas No está cuatro legal Bueno, religiosamente Pues, o sea Es que son conceptos distintos Son religiones distintas Y yo también estaba Como en ese conflicto En ese tiempo Porque yo incluso dije No, yo me caso Pero yo no quiero Una segunda esposa Yo incluso le dije A mi esposa Cuando nos casamos No quiero que tú Jamás tengas Una segunda esposa O sea Yo no sabiendo Que yo Entonces le digo No, yo sí Me hubiera alejado Pero Y dice No, pues Lo hubiera respetado Le digo Pues sí, o sea Pero ya no hay máquina Del tiempo Y no nos podemos Ir atrás Y él que te dice Y él que te dice O sea Porque ahora Tiene una hija Que al final Es mexicana A mitad ¿No? Una pequeña nana Al final Es este Tu hija Entonces ¿Él qué piensa? O sea ¿Qué piensa Que hubiera sido Lo correcto? Pero claro Lo correcto No lo hicieron Pero bueno Ahora están juntos Pero ¿Qué hubiera sido Lo correcto? Para él No, pues por ejemplo Él me dice Él me dice Que Bueno, porque Hay un momento Como en nuestra relación Cuando empieza Como que haber sentimientos Porque no lo sabía antes Hasta que Él dice Que él se regresa A la India Y yo ya no sé Nada de él Que empiezo a hablarle Por teléfono Y ya no me contesta Y al fin Logro comunicarme Con él Y él llega Y yo lo abracé Porque No sé Me sentí como que ¿Sabes qué? Esas personas Que conectas A nivel espiritual Que no quieres Que se vayan De ti ¿No? Es como cuando tienes Una mejor amiga O un mejor amigo Y simplemente No quieres que se vayan A otro lugar A cambiarse de casa Te sientes abrumado Y yo me sentía así Entonces Yo en ese tiempo Aunque seguía La religión del Islam Que En la religión del Islam Pues no hay obviamente Tocar la mano Ni abrazos Ni besos Ni eso Yo traía todavía En ese tiempo Parte de mi cultura mexicana Latina ¿No? Que somos súper Emotivos Y nos abrazamos Y nos prestamos Ya sabes Entonces pues Mi reacción fue esa Abrazarlo Y él me dice Si pudiéramos regresar El tiempo Yo No hubiera ido A verte ese día Por ejemplo Entonces sí Porque O sea De ahí comenzó Como a ver sentimientos ¿No? Después de eso Y luego ya Pasan un montón de cosas Y luego nos casamos Pero Fue como que Ese momento El punto En que ambos nos Como que sentimos Algo por ambos Como que Sabíamos que había algo Pero no estábamos seguros Ese fue el momento Que Que supimos que había algo Pero le digo Mira Si hubiera máquina del tiempo No hubiera necesidad De que tú no me vieras Ese día Porque yo ni siquiera Te hubiera dado pie ¿Sí me entiendes? O sea Olvídate Olvídate O sea Yo soy una mujer Que ha tenido Muchos novios En su pasado Y todo Y Yo siempre dije Jamás Nunca 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 Con un hombre casado Y vaya que Y vaya que se me acercaban Varios de dinero Ya sabes ¿No? Y yo jamás En la vida Dije No No, no, no Por Dios que no Y fíjate Donde terminé siendo Una segunda esposa O sea Las vueltas Queda la vida Uno nunca sabe Qué le va a tocar Por eso cuando vi tu historia Dije Ay no Diosito me libre Que me toque algo así Porque no me imagino En tu lugar Maya Honestamente No Y yo me acuerdo Que muchas veces Incluso cuando nosotros Hablamos Siempre te menciono A mi ex Y de repente tú dirás Pero por qué me lo menciona Tan bien Porque ves que no Que le insulto Ni nada Es porque yo lo quería muchísimo Nana Entonces Obviamente que contigo Y con tu esposo Hay más que eso Hay amor Hay todo Todo mezclado Hay respeto a la religión Hay amor Se ve que él te ayuda Se ve que tú lo ayudas Se ve que hay como Confidencia Cómo se le dice Cuando En fin Confidencia No, no Cuando cada uno Cómo se le dice Se les ve Ay no Es que se me ha olvidado Hablar Yo te lo juro Yo sé que me van a decir Ay porque se te ha olvidado Se me ha olvidado Las palabras así Difíciles Cómo se llama eso Cuando te mira Y tú lo miras Y quedan en algo Ustedes ya saben Cómo se les dice A ver que nos digan Que ya son más rápidas Que nosotros Conexión No Complicidad A mí de verdad Si dejo avanzar YouTube Necesito gente como ustedes Porque siempre que se me va Una palabra Ustedes Hay complicidad A mí se me van a un buen Yo me tardo editando Mis videos Porque me quedo así Como de repente Cinco minutos Pensando en qué palabra Iba a decir Y luego tengo que estar Ahí editando Cinco minutos O qué pensando Es difícil Porque después Yo con Yana y Yash Hablo Lávense los dientes Cámbiense la Ropa O sea Cosas bien simples En español Coman la comida Muévanse Igual Entonces no es que Practico tanto Bueno Entonces ¿Qué te decía? Entonces yo veo Complicidad Veo amor Veo pasión Veo todo Con tu esposo Yo con mi esposo No lo tenía Pero yo lo quería Mucho Y yo creía Que nunca podía Dejarlo Porque yo decía Yo con él Inicié mi vida Y ¿Cómo se dice? Termino mi vida Con él Y no me imaginaba Nunca dejarlo Ese era un paso Muy grande Que yo jamás Lo podría hacer Y se me pasaba Por la mente Pero Siempre hay problemas Siempre hay problemas En India En India Los problemas Se intensifican A morir A morir Y de verdad Es que Incluso El no comer Tu propia comida Puede ser tema De estrés Que ya te hartaste Que todos los días Tienes que cocinar La comida de él Bueno Con Feroz Yo veo que es más fácil Porque él come Carne y todo ¿No? Comí Ni comemos en casa Estamos todo el tiempo Ya es en la calle Grabando videos Pero igual Es como que Sí un poco de estrés ¿Ya? Porque Uno a veces quiere también De repente no se quiere comparar Como la Con la esposa India Pero de alguna manera Dice Bueno Yo también quiero adaptarme A la clase de esposa Y de adaptarme ¿No? Un poquito En que sea Sí Porque como una Como mujer Siempre quiere Competir Ser buena mujer Buena esposa Buena madre Entonces Creo que Te gustas adaptarte Tanto ellos Se adaptan también a ti ¿No? El problema es cuando ellos No quieren dar de sí Adaptarse un poco A ti Y tú a la vez Si le dices Mira Yo estoy viviendo acá En tu país Yo he dejado todo Porque yo lo hago A veces lo hago Con mi esposo Lo hago con Lele A veces Pero claro Que en mi caso Yo para qué me miento O sea yo estoy bien aquí Pero en general A veces le digo Mira Hoy día comemos Comida peruana Hoy día comemos comida india Porque ya me cansé Y bueno Pero o sea Es que es estresante En India sí es más estresante O sea acá no Porque acá vamos Al restaurante peruano Al restaurante mexicano O así Y se te pasan las ganas ¿Dónde vas allá? Ahí tienes a tu mamá Ahí tienes a tu mamá Que te prepara tu comida Por lo menos Ven Yo estoy creando la comida De mi mamá Y mi abuela Y todas mis tías Tengo unas tías Que hacen unas gordas Bueno Gordas son como Como unas tortillas Ajá Pero gordas así De masa Y las rellenan de mantequilla Y le ponen sal Y las pellizcan O sea las hacen como pedacitos Y luego le echan una salsita Y luego le echan una salsita De tomatillo así Con el molcajete Y mi tía hace eso Ella vive de eso Bueno vivía de eso Entonces No hace unas así Pero grandes Y se me antojan Tanto de repente Con un café de la olla Mexicano Y acá no hay Y te cambiaría mucho El momento Imagínate que estés triste Y viene tu tía Toma Nana Y cambia todo Cambia todo Unos tacos Un elote Estoy muy triste Estamos por un elote O no lo sé Me entiendes O yo estoy triste Es que es importante Y allá no lo tienes Y es difícil Entonces yo me dije Bueno esto de acá Aparte de religioso Ya se ha vuelto Mi vida siempre Entonces yo alguna vez Dije nunca me voy a separar Y mírame separada Divorceada con hijos Entonces dije Qué bueno que Nana Siendo musulmana Y eso lo aprendí también Por muchas otras cosas Que me pasaron con musulmana Es que Qué bueno que Nana Dije no Siendo musulmana Y todo tenga este concepto Tan claro Igual que el mío A pesar de ser diferente De religión Que ahorita está perfecto Con su esposo Porque lo ama Y se ve Se ve una conexión Muy bonita entre ustedes De verdad Este Que yo no la tenía Con mi ex esposo Pero se pone en mi lugar O se ha puesto en mi lugar De estar sola con Con hijos En la calle de India En algo En julio En julio Imagínate cómo es en julio O sea Quema Quema Y me Me gustó eso Que te pusiste en mi lugar En vez de juzgarme O en vez de dar un comentario Como que Yo soy la esposa Y tú eres de segunda clase O sea Eso es lo que yo miré En títana Es algo que valoro Vaya Yo creo que Yo nunca podría juzgar A nadie Porque nunca sabes En la posición Que esa persona Estuvo O por lo que pasó Y por las razones Que tuvo que tomar decisiones Es una de las cosas Por las que de repente Me molesta Por ejemplo La gente Que toma cositas Que ni al caso Y de verdad O sea Uno lo hace Con mucho cariño Tú lo haces con cariño Sí Te da una parte monetaria Sí Pero No todo es como que Dinero en la vida O en el mundo ¿No? O sea También te gusta Que aprecien tu trabajo ¿No? Lo que haces Por ejemplo Tú lo que haces De las rutinas de belleza Y eso Para mí es admirable O sea Que tú tengas Ese tipo de De habilidad Yo soy malísima Para todo lo que sea Manual De esas cosas O sea Yo te digo Mi rutina de la cara Digo ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu cara? O sea Ni me pongo crema De verdad Y me preguntan Oye Ana ¿Qué tienes en tu cara? Pero sí Tiene una piel bien bonita De verdad Tiene una piel bien bonita Pero Yo creo que es mi genética ya Yo creo que muchas veces También genética Y no siempre Es los cuidados que nos da Pero Si no tenemos buena genética Entonces dar los cuidados Que tú nos das Con cosas naturales Que tenemos en casa O sea Es una habilidad Que tú tienes Y aparte tu edición O sea Tomarte el tiempo Con tres niños No es nada fácil Solamente tú me entiendes ahora No inventes Maya De verdad Mira Estás en Instagram ¿No? Youtube Y ahorita con el Facebook Y en Facebook Te invitas con un montón De videos a la semana Y yo dije Ah sí Yo te voy a poner A hacer videos en Facebook Y no he podido Como sentarme A pensar algo No Yo me siento Estresada Por lo mismo Nada Pero por eso te dije La vez pasada Bueno Tengo dos puntos de vista Uno Que hubiera sido Si hubiéramos comenzado En Youtube Sin hijos Quizás no hubiéramos Sido las personas Que somos También O sea Yo creo que no hubiéramos Comenzado Porque Los niños Los hijos También te motivan Como a querer crecer A cambiar En todo En todo Te motivas Yo pues Mis suscriptores Ya saben Yo por qué Comencé En Youtube Porque yo ya Tenía mi bebé Ahí va Ya no podía ir a trabajar Como lo hacía antes Y yo me sentía Como que aburrida En casa O sea No tengo nada que hacer No soy como que Aquí no tienes vida social En India Es muy poca La vida social Que tienes Los vecinos en India No son como los vecinos En Latinoamérica O en otros países O sea Es muy difícil Como hacer raíces Conexiones La familia Aunque tienes familia Como política Como tus suegros Y así Como no hablan El mismo lenguaje Aunque lo hables A cierta magnitud No es lo suficiente Como para tener Una conversación Entretenida O algo así Entonces Es complicado Sí Entonces Terminas estando tú sola Y tus niños Entonces dije Y ya se me estaba empezando A olvidar el español A veces no me creen Que se me olvida No es porque no me gusta El español Para nada Me encanta el español Pero cuando estás en India ¿Qué hablas? ¿Con quién hablas? Incluso imagino Que tus hijos Tienen lo mismo Porque mis hijos Entienden Hindi Pero te responden En italiano Y nuestros hijos Allá en India Entendían español Pero te responden En inglés O en Hindi Porque son vivos Porque no tienen Con quién practicar Entonces Sí Tenemos que forzarlos Mucho para que Hablan otro idioma Porque ellos ya saben Que tú hablas el inglés Entonces Pero bueno Eso ya están aprendiendo Los niños Porque dije No, no Aprenden o aprenden Si vamos a México Tienen que hablar Con sus abuelos Y todo allá Y no quiero Al rato Que no hablen No te preocupes Que igual hablarán Porque ellos le dirán Quiero decir Tengo hambre Y tú no estás Van a tener que decirle En español En alguna forma Van a aprender No, es una cosa normal Igual mis hijos O sea, entienden Hindi Totalmente Pero No quieren hablarlo Porque Porque se les parece Mín fácil ¿No? Y aparte también Me parece muy incorrecto O sea, está bien Que te den el consejo Por ejemplo Oye, Nana Vamos a hablar En español Pero a mí me parece Lo que me parece Un poco incorrecto Bueno, ya Cada rato que te lo digan A mí no me lo dicen Pero visto que A ti y a otras chicas Se lo dicen Ey, enséñenle español Entonces, ¿sabes por qué Me incomoda? Porque ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa que si nosotros Queremos hablar otro idioma Porque queremos aprenderlo? Porque en nuestro caso Yo, por ejemplo Quería defenderme Y hablar en Hindi Y no quería Que la gente hable por mí Los abogados Y todos Aprendí Hindi por eso O tú que quieres Vivir tu vida Irte a comprar la leche Fuera Irte a hacer Como se dice Las compras Y si no sabes Hindi O sea No puedes tampoco Dejar la idea De avanzar Por una presión De enseñar el español A los niños ¿No? Aparte del Hindi ¿Con quién lo practicarías Todo el día? O sea Con tus hijos Entonces Yo sé que con mis niños No practico el Hindi De hecho Mis niños no hablaban Hindi Hasta que mis suegros llegaron Ellos no hablaban Ni una palabra en Hindi Y ahorita Mi bebé Ibad O sea Ibad habla español Un poquillo Porque habla español Con mi papá Y conmigo me hablan español A veces Me hablan inglés Y el otro día El otro día Estaba peleando Con su primita Que la primita No habla inglés Solamente habla Hindi Y nos sorprendimos Y nos sorprendimos Y nos morimos de risa Porque le decían Ney, ney, ney O sea Que no, no, no Y yo Ya está Ya está hablando Hindi Y tiene unos años Está aprendiendo apenas Los números Y los ojos Y dónde está la boca Y con la primita Ney, 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 ney Y ya de repente Me dice Kanané, kaya Y se mueran comida Comida Te lo juro ¿De dónde saques Esas cosas, mijo? No, son rápidos Ay, no Son De verdad que Igual Yana, Yachi Bueno, Gabriel Imagino que hablará Algo de inglés Hindi Siempre le digo Tapa armado Le digo Ya se asusta Ya ni siquiera le he dado Y ya Ya se da Le da miedo Pero O sea Es que la verdad Es que los niños Aprenden lo que Lo que quieren Las cosas que Son básicas Eso es lo que aprenden Si no, cómo sobreviven ¿No? Hay que leer Pero yo no quedé Hay que leer Yo me quedé ¿Qué? Mi bebé Dos años Es una indicana Ney, kaya Y yo Bueno, es que Eso ya es un poco elaborado Ay, pero él Toma bastante Yo lo veo que tu niño Come bien Sí Come bien Sí, no, pero A la segunda que llegamos ¿No? Entonces Cuando salimos mi esposo y yo Se quedan con mis suegros Entonces yo creo que Comió poquito Pero no comió mucho ese día Y luego le preguntamos Y va, ¿ya comiste? Y luego O sea, no ha comido Que no ha comido Que no ha comido Ay, no Es lindo Ay, no Y Gabriela Encantada Encantadora Y yo le veo a A él Este Ay, no, tan bonito Bueno Yo a Gabriela No me lo imaginé Con el cabello rizado Pero es algo tan, tan bonito De verdad O sea ¿Lo tienes rizado? ¿Sí? ¿Se lo va a quedar así? ¿Rizadito? Yo creo que sí Porque mi esposo Se quedó rizado Aparte su papá Es hecho como un coliflor Así que Creo que Creo que sí Es que No, es que Hamza lo tenía rizado Como era De hecho lo tiene rizado Pero Hamza es un modelo Es un modelo Es un modelito Es Hamza Es un modelo Sí, pero yo puedo Con una china No con dos Ay, no Es cierto Yo a Yana La tengo que peinar A cada rato Y digo Te voy a cortar el pelo Vas a ver Y eso que no tiene El cabello rizado ¿Ah? Porque me estreso Le digo Bueno, yo soy No No se ven peinadas Yo le hago un chongo Y como a la media hora Ya está así Toda Ay, no Y no Me le duele mucho Y no Yo creo que Bueno, ya es que Yana y Aira Son amiguitas Ya Y de repente Ella me pregunta Por Yana Ahí ve los Los vlogs y todo Te imaginas Se ponen a jugar Los tres Y nos dejan Solas Un rato De verdad Yana Sufre Siendo La única niña Acá O sea, sí sufre Sí, igual aquí Igual aquí Apenas con la gatita Como que Ya Ah, pues otra niña en la casa Qué linda Oye, yo tengo otro gatito Pero la verdad es que Ahorita está en la etapa De De aprender De la casa Sí, ya después Le voy a poner las fotos Ya para Para las que me siguen También Porque Le está Está en la etapa todavía De que Se esconde Porque no quiere salir No entiende Que somos su familia Que no le vamos a hacer daño Que no lo vamos a comer No entiende Está que se esconde Pero Hoy día que viene Iris Creo que un poquito Va a reaccionar ¿No? Que Que sí Había venido a un gato Pero bueno Yo ya estoy así Como que Casi casi Adoptando a otro Es muy lindo Ya me voy a hacer La señora de los gatos Igual Con el cabello así Todo sucia Con los cinco gatos Oye ¿Y cómo le tomó su esposo Lo del gato? O sea ¿Cómo se sintió? No, no, no Pues al principio No lo quería para nada De hecho Este No Fue como que Así hubo Guerra acampada Aquí en la casa Porque yo llegué O sea Yo ya sabía Que él no quería gato ¿No? O sea Yo ya lo sabía Pero mi papá y yo Conspiramos Para traerla Porque Porque pues Es una ayuda Para los niños también Que aprenden De ayuda Los animalitos Y también Que se distraigan un poco Y este Y pues bueno Yo ya sabía Que Feroz No animales Y es que Feroz Feroz quiere mucho Los animales Y es mucha responsabilidad Entonces de repente Si no se le da el cuidado Se siente culpable Ya sé Bueno Yo como esposa Lo como Entonces yo sé Es que no Si le pregunto Es que no Y fuimos Y lo trajimos a escondidas Y este Y no No hubo guerra acampada Aquí en la casa Pero ya como a los Como a los dos días Así ya De que Sushi Empezó a acercar a él ¿No? La gatita bien lista ¿No? Porque Feroz Tiene como la idea De que los gatos Van a hacer pipipopó En toda la casa Y va a ver pelos Y va a oler a miados ¿Sabes? Y le digo Dale una oportunidad ¿No? A ver ¿Qué hace? No La gatita Desde que llegó Va a su cajita A hacer De sus necesidades La verdad es que No hace ningún desastre Parece que ni está Bueno Cuando llega Y nos ataca Porque nos muerde Nos agarra Pero Ya como a los dos días Ya la gatita Se subía a la cama Y se la acostaba Aferosa a un lado Es que es hembra ¿No? Es hembra Es niña Sí Entonces por eso Yo por eso Tenemos otro gato Yo en mi caso Pues El gato ya es grande Tiene 10 meses No fue una adopción ¿Ok? Y no me siento mal Porque yo solo puedo Con una clase de gatos Entonces no puedo Con otra clase de gatos Sería mentir Traer un gato Que yo no puedo cuidar Porque su carácter Es como Yo he tenido los gatos tuyos Toda mi vida He tenido esos gatos Y son lindos Son hermosos Pero hay que educarlos Y yo no podría Porque de verdad Yo los conozco muy bien A ti te No sé si antes Has tenido gatos Pero hay que conocerlo Tuve un gato Tuve un gato Cuando tenía como 12 años Bueno no era mío Era de mi papá Y su novia en ese tiempo Se llamaba Micho Espargi Gatuno Felino Ah Sutil Y era un Era un persa Himalaya Era mezclado Persa y Himalaya Ay qué bonito Y era un gatonón Pero gatonón Y este Él vivía en casa de mi papá Y este Un día Un día se robó un pollo Así completo Como de un kilo No como un pollo Dos kilos Porque estaba en el congelador Y lo sacaron Así a descongelar A la mesa Y de un ratito Estaba el pollo Y al otro ratito Ya no había pollo Y yo Lo fuimos a buscar Y el gato Ya se lo había echado Y es que era un gato Como en la casa de mi papá Está en el bosque Este Era un gato Que salía y cazaba Al ratón Y la garganta Súper salvaje El gato Bien fino Pero bien salvaje Bien fino Bien salvaje Que tienen su carácter Aparte si necesitan comida En el bosque No le toca No, pero yo no podría Entonces nosotros En la carretera Mi esposo Un día antes miró Y dijo No, es justo ese gato El que quería Entonces hemos encontrado Es un short hair Es como un persa Pero con cabello corto Y es tigrillo Así como Sushi Pero claro Es tigrillo Sí, pero tiene la cara Así con el nariz Así Son los anaranjados Y lo vas a ver Está escapándose ahí Ay, qué lindo Pero como es Es este Macho, ¿no? Entonces Por eso lo compramos Porque la gata Iris Se va siempre con mi esposo Se va con Josh Se va con Gabriela Y a mí y a Yana Es como que no existimos A qué hora se van Entonces por eso La trajimos ¿Dónde está? Es lo que estoy buscando Ajá A dónde está O Fushi Que anda De aquí feroz Comiendo sus chips Ya Yo también Tengo acá Algunos O sea No chips Pero bueno No, yo no Yo ahorita Yo ahorita no chips No chips Porque es muy Pero Ay, sí, sí Me dijiste Fushi Ay, mi amor Mi gata hermosa A ver Mi gata hermosa Ay, es que La bebé Y como que Mira, aquí está Sushi Es hermosa Qué ojos Ya empezó a ronronear Es que la agarro Y ronronea inmediatamente Es un clase de gato Se te acerca Es lindo para los niños De verdad O si no Así No la agarres jugando No la agarres jugando Porque Me da unas mordidas Que Ay, te cuento Me escala Me escala Como pared Así Estoy sentada editando Los videos Y brinca del sillón A mi espalda Así que Me agarra Así como que Toda Qué Qué Estás ronroneando ¿Verdad? Estás ronroneando Sí Sí Ronrone Y luego Miau, miau Es que No lo sé Lo hacen porque Como que te quieren No lo sé Pero eso de Maullar y ronronear Es como Llamar la atención O quiere algo decir Ay, me encontré Dijo ya No, pero por eso Trajimos a este gato Macho, ¿no? Pero sí Se parece a Sushi Es tigrillo Y se quiere Y Dios va a estar muy feliz Al de Dios Al inicio le va a dar Le va a pegar Pero después Yo sé que sí Ay, graba videos de eso Sí Yo le Yo le acabo de comprar A Sushi su catnip No sé si le das A tu gatita catnip Son como que Como sorpresitas El catnip Es una plantita Que le Que le encantan los gatos Ah, ya La hierba del gato Sí, sí La tengo La hierba del gato Así le dicen La hierba del gato Ayer le pusimos catnip Así en su rascador Para que empezara a rascar ahí Porque ya me tiene el sillón Este hecho No sé Ya Ni lo quiero ver por atrás Oye, Iris no hace eso Iris me tiene el sillón Todo así Perfecto No me toca nada La verdad Pero este gato Este gato sí Así que le hemos comprado El rascador Porque sí lo hace Sí Es que estos tigríos Son así Y son bien amorosos Y celosos Yo tenía una vecina Que era igual Tenía una sushi Pero ya grande Y cuando alguien Se le acercaba a la casa Decía Se molestaba Era muy celosa Porque es una Una clase de gatito De color de gato Que son muy apegados A sus dueños Son muy Celosos Y con otro A mí me encantó Si ven otra persona ¿Cómo se comportan? Pues se esconde Sí Así está Se esconde Vino mi suegro a cuidarla El fin de semana Que nos fuimos A ir a las mini vacaciones Y este Y no Se esconde Se mete abajo de la cama O sea no Es como muy social todavía Como que le falta Pero yo creo que es normal En los gatos Sí Sí es normal Es normal Ellos están cómodos contigo Que lo conoces Pero es bonito Porque A mí me dan una buena Yo cada que los veo Sea gato que sea O sea Me quedo ahí mirándoles un rastro Si es un perro La verdad es que No me llama tanta la atención Pero si es un gato Me quedo ahí Toda ahí embelizada Pero Tú Hay que hacer una sesión De preguntas y respuestas Aquí porque ya Están diciendo Que no leemos Los comentarios Ah sí, sí, sí No lo leemos Ya sí Yo te dije que lo lee Léelo Tú lee Porque yo no puedo verlo A ver A ver A ver Disculpen Que no estamos leyéndolas Pero es para que ustedes sepan Más o menos de qué hablamos ¿Verdad? Preguntas y respuestas Comienzan ahorita A ver A ver Gracias Gris Pues sí Yo creo que eso Tenemos mucho en común ¿Verdad Maya? Que no nos vamos Por vencidas Ni lo piensen Ni lo piensen Ahí lo voy a poner En el IGTV Ahí se lo paso a Maya Para que también Maya lo ponga Ahí en su canal ¿Qué opinas de la comida De la India? Uy no A mí me encanta Si te encanta Maya La comida de la India Yo creo que he aprendido A comer en India Y no en Perú O sea Me gusta la comida peruana Pero después de comer La comida de India Ya sé que es comida Y entonces soy bien Especial Tiene que tener Verduras O si es este No Tiene que tener algo de especies Porque si no Yo no puedo comer Entonces a mí me encanta Sí Sí No puedo No me gusta El almerchi No me gusta El garam masala Pero las otras Las otras este Especies sí Yo no podría vivir Sin la cúrcuma Sin la pimienta blanco negra Sin las semillas de Las semillas de cilantro ¿No? Las semillas de comina El giral El giral El giral El giral Ajá O sea No podría Porque es parte ya De mi salud Es importante Entonces Sí Yo he aprendido a comer en India Es más Yo le he dicho a mi esposo Cuando él cocina A veces le digo Oye Yo el col Le he comido primera vez en India Y me dice ¿Y en Perú qué comías? Yo el col Lo he visto ahí Pero nunca me lo he comido El col No sé cómo le dices el col El repollo Le dice No, no col Col Igual col Entonces yo he aprendido allá Así que Sí, me encanta A mí también me encanta Pero a mí también De repente tanta masala Yo soy de las que Estaban y nada más Pura salecita y pimienta Porque los mexicanos Como que preparamos Así como que Sal pimienta Ah Pollo sal pimienta Igual los peruanos Igual los peruanos Pero tú le pones chiles Como que De repente son poca Pero le pones chiles De repente sí Y a veces no Como hoy me preparé Un pollito ranchero Que va con su cebollita Su tomate Ajo Y chiquito verde Así picadito Y van así Muy huevos Pero este Ay no Es difícil a veces Como adaptar la comida A veces no encontramos Los ingredientes Como el aguacate Ahorita está súper malísimo Ay no El aguacate Aunque en Delhi Se consigue Yo iba a Delhi Y me llevaba faltas A Yotpur Pero No es lo mismo No es lo mismo ¿Qué es lo mejor Y lo peor de la India? A ver En mi opinión La mentalidad Cerrada Y Yo creo que Más que nada La mentalidad De muchas personas Aquí en la India Es lo peor Porque eso ocasiona Todo lo malo Tanto como La contaminación El odio Hacia los animales Porque hay mucho odio Hacia animales También aquí Y a los gatos Los gatos Los odian Y a los perros También Es horrible Este Yo creo que La mentalidad ¿No? La mentalidad De repente Llega a ser Muy retrogada Hay muy pocas Personas en India Que están como ya Forward Como que ya No ven Tanto culturales Sí Porque muchas cosas Ni siquiera son culturales Son como Pensamientos Que ni en el caso O sea De repente Yo discuto eso Con mis vecinas Que no No compartimos Misma religión Y pues igual Este Piensan lo mismo O sea Hay cada gente Que tiene unas mentalidades Yo creo que eso Yo creo que eso Es lo más difícil De India Lo mejor de India Es que es muy accesible En muchas cosas Como Si necesitas algo Lo tienes Si necesitas Una electricista Llama Si está electricista Pero Todo está como fácil La ayuda doméstica También Esto es Una muy Lo que no No podríamos En otro país Es así de fácil La ayuda doméstica Todos los días O sea Y que es común aquí O sea No es nada como que Ay tienes ayuda doméstica De ser bien Enrique Pipires No hay Pero no Es algo común aquí O sea Y la gente Tiene que trabajar De algo No puedes simplemente Decir Ah ya no vamos a tener Emplea doméstica Porque millones de mujeres Se quedan sin trabajo ¿Sabes? Eso también es Un factor Importante aquí Pero yo creo que Eso es de las dos cosas ¿Tú qué opinas Maya? ¿Tú qué crees? Es que hay Hay bastantes cosas Yo Bueno Sabes que Bueno Aunque sea Injusto para ti Obviamente va a ser Injusto para Para ti Porque Es una religión En donde eres minoría Para mí hay muchas Cosas positivas Por ejemplo Cómo criar a los hijos Y todos A la fiesta Te vas al matrimonio Y basta Este El matrimonio arreglado Es lo que yo me imagino Para mi hija Por ejemplo Pero Igual Sí Estamos igual ¿Sí? Ya creo que va a ser Controversial eso Puede ser controversial Pero yo quiero lo mejor Para mi hija Y si puedo ayudarla A elegir De algún modo Lo voy a hacer Ahora Si ella dice no Porque algunos piensan Que es como que Lo obligamos No es forzoso No es forzoso Si ella dice no Si dicen no Le mostramos otra opción Es mentira No Pero bueno Pero al final Si ya viste la Ya viste la serie Yo me lo he visto Yo ya me siento La antísima Dije ya Cuando esté grande Como la edad De la antísima Va a ser la antísima No Había la suegra Había la suegra Que dijo This is my house Sushi 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 se está tomando Mi agua con hielo Está ya Está tomando agua De tu vaso Y después Sí ya Oye ¿No has visto A la suegra A la suegra Que decía This is my house This will be my rules Ah sí No 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 Eso se pasó de mal Así tampoco No Pero No Pero si Aquí Es que la verdad Piensan como que le exageran Pero no es verdad Es la realidad Es la realidad La señora es Así Es así Porque así son la mayoría Ok O sea Son la mayoría Pero bueno Llegando al tema Me gustan muchas cosas Porque pues Las leyes de la India Están basadas también A mucho A nuestra religión ¿No? Al hinduismo Entonces Mucho me gusta Pero hay muchas otras cosas Que no las soporto No soporto la No solamente el tema De castas Sino el tema De sociedades No la soporto Esto de sociedad Mi society My society O sea Como que No sé Se apañan entre ellos Tantas cosas ¿Me entiendes? A mí eso me parece Mal Por ejemplo Yo estaba sufriendo Y era como que Todos eran de la Casta O como que Amistades De esa misma casta Que se parecían Y entre ellos Se defendían Entonces yo no existía Para ellos Porque yo era una Sin casta O sea Y lo peor Es que ni siquiera Mis hijos existían Para ellos O sea Que mentalidad Tan absurda ¿No? O de repente Si eres hijo De un herrero Eres herrero Y si eres hijo De un No sé Un campesino No puede ser Es que eso está mal Es que eso está mal De hecho El sistema de casta No era así O sea Yo me di mi tarea De super y mega Investigar Sobre ese tema Es más Vivido Es hasta en Indy Te lo juro Para entender Exactamente Cómo era El sistema de campo Y no Lo que pasa Es que La casta Era por profesión Y si tú eras Herrero Y de repente Te convertías En No sé Político Cambiaba tu casta No era como que Estás No estás Como que Arraigado A esa casta Como ahorita Lo judras Por ejemplo Si ellos Se educan Y cambian de profesión Pues cambia su casta Pero ahorita Ya no es así O sea Ya es como que Si eres Brahmin Y eres hijo de Brahmin Eres Brahmin Eres puro De tu vida También Si eres Dalí Eres Dalí Toda tu vida O sea Irrespectivamente Si te superaste O no O sea Y es una de las cosas Que están mal Hoy en día No lo soporto Yo de verdad Esas cosas No lo soporto O sea Mi esposo Tampoco lo soporta Es más A él Le gusta mucho a India Por muchas cosas Porque de todas maneras Como te digo Hay tantas cosas buenas Pero eso De a mí me parece Insoportable O Me acuerdo que Necesitábamos a alguien Que me ayude a limpiar Saben cómo son las casas O sea Tu departamento Para ti es chico Pero es grandazo O sea La gente No ve que tu departamento Puede ser el triple del mío Ok Y es en la ciudad O sea Que así son las casas En India O incluso más grandes Y entonces Yo necesitaba a alguien Que me ayude Y la única persona Que estaba disponible Era una chica musulmana Y tener que escuchar Y tener que escuchar A mi ex suegra De que no No voy a permitirlo No puede entrar a la casa Y yo decía ¿Pero por qué? Porque ella come carne O sea Te juro que eso Es tan tonto Entonces salía de la cabeza Ella viene a trabajar ¿A ti qué te importa Que coma? O sea ¿Por qué te crees superior? Es insoportable Porque de eso discutimos De una cosa tan básica Nada Es una discusión O sea A mi ex suegra Le daba de comer A la chica que limpiaba Que hindú o no hindú Le daba de comer Así como en esta bolsa Le metía el arroz Del día anterior El guiso Se lo daba O sea Y yo sufría Obviamente Sufría Y ¿Qué me iba a quedar callada? O sea La gente quiere que uno Se quede callado No Yo No Peleaba Y solucionaba Y decía A ella le das En un tupper de plástico Si no quieres Que te lo devuelva Regálaselo Pero Ella no es un animal O sea Esas son cosas que Sí Que no me gustan No me gustan mucho Creo que Irrespectivamente Del trabajo Que una persona tenga Pues trabajan con dignidad Sí Y no se puede Y no se puede Debergar con dignidad O sea Es una de las cosas Que yo batallo mucho aquí Porque me toca ver Muchas injusticias O sea Que las ven mal No quieren tocarlas No quieren pasar a un lado Y digo Bueno esa gente Es la que va a tu casa Y te limpia Y te hace comer Y ahí no tienes problemas Pero tienes problemas Si la necesitas Compartir el elevador Con ella O si necesitas Pasar a un lado Para pasar a tu casa No tienes problema Para que te limpien tu casa Y tus baños Porque aquí la gente No limpia No limpia sus baños No No O sea O sea O sea ¿Sabes cómo me pasaba? Yo me acuerdo que Tenía chital Que este Como que todos conocen a chital Todos mis blogs Estaban chital Y ella venía a limpiar Y al inicio Ella me ha conocido Cuando yo recién di a luz A mi bebé A Yash ¿No? Y ella que Ella decía Bueno yo limpio todo Pero el baño no lo toco ¿No? Entonces por una parte Yo la entendí Le dije Te pago mil rupias más Pero tienes que limpiar el baño Sí Pero no lo hacen Porque para ellas Es irse a otro Es impuro Es como para impuro Pero me parece como que Entonces yo Había dado a luz Fui y limpié el baño Enfrente de ella Y dije Mira yo Lo limpio Yo lo estoy limpiando ¿Por qué tú no? Y poco a poco Y al final ya Chital limpiaba el baño Y bueno Me pagaba bastante también Pero o sea No lo sé porque Yo le decía A mi ex esposo Yo el día que no tengo plata Yo me voy a limpiar baños Y el día que me falte plata Me voy a limpiar Y no por eso soy menos O sea que de verdad Es una tontería Y no quisiera que me traten Como tú tratas Las empleadas O sea no me gusta Yo creo que es una de las cosas Fíjate Cuando estuvo mi papá aquí Me decía Es que Contrata una señora Que te limpie todo Que haga Digo papá Es que de verdad O sea Aunque tú les digas Ve y limpia el baño No lo van a hacer No lo hacen No Le echan agua Y ya Para ellas Es cuestión de orgullo No es porque no lo quieran hacer Es cuestión de orgullo Entonces Ay de repente Son cosas como que Bueno yo ya viviendo aquí Pues ya sé esas cosas Pero si tú le quieres explicar Es un extranjero O una persona Que no vive en la India Nunca va a encontrar lógica Del por qué No quiere limpiar Bueno Si es musulmán No lo sé Pero si es hindú En general No Si el hindú Dime por qué No tenemos problema en esto Porque no existe como Lo que pasa es que No hay como el sistema de castas Aunque Si Si los clasifican A los musulmanes También por casta ¿No? Pero no entre musulmanes Como que Fuera de la religión Fuera de la religión Los grandes Los dividen Sí Bueno Pero no La señora Que trabaja conmigo Ella Tiene cinco años Trabajando conmigo Ella siempre me ha limpiado El baño Y de hecho me trae ácido Unas botellas de ácido Porque ya es que El agua aquí Mancha horrible O sea El agua aquí también La fresa Y como a los Diez días Ya está como con sarro Todo y naranja Y todo horrible Sí Entonces No, no, no Ella tiene que venir Con los ácidos Que claro Le tengo que pagar extra Porque se avienta un día Ah Limpio bien Limpio muy bien Entonces Sí Sí Pero sí Cada que Cada que hace eso Pues se le paga extra Y ya Sí Porque no lo hacen A otra persona O sea Las hindúes No los hacen En realidad Me parece a mí tonto Porque yo creo que eso era antes Cuando la mujer no tenía nada que hacer Aparte de Algunas cositas Y después ya Pero es como que Nosotros En la mañana Lo ritual Lo tradicional Es despertarse a las cinco de la mañana Y hacer Y bañarse con agua fría En el tiempo O sea Eso es como que Lo que se escribe ¿No? Lo que se Se recomienda Bañarse con agua fría Y recién puedes hacer La oración La puya Y todo lo que Se hace ¿No? Después al mediodía Igual También se hace lo mismo Y a las seis de la tarde Igual Entonces Si tú has tocado El baño Tradicionalmente Deberías volver a bañarte Porque estás impuro Ajá Entonces ¿Qué pasa? Que ellos Bueno Fíjate Que yo cuando le hago el baño Yo cuando le hago el baño Yo le hago el baño Y te baño Me lavo la señora Muy baño Sí Porque digo Bueno Ya me voy a mojar todo Y voy a hacer mi chapoteadero Aquí de todo O sea Hay una Pero no por eso No me parece a mí tonto Porque imagínate La vida ¿Cómo hacemos? Si no Eso de que cuando estás con tu menstruación No puedes Cocinar Tienes que dormir en el suelo No puedes dormir en la cama Esas son cosas de De verdad Que no pueden servir En esta época ¿Verdad? No sirven No sirven Y yo siempre les respondía Ah Nosotros tenemos nuestras deidades Que son Deidades femeninas Son incluso más importantes Que las deidades masculinas Porque son más fuertes Porque las esposas Son más Pesadas Más Más esposas Claro Sí Entonces Entonces digo ¿Y qué crees? Que ellas nos han creado Como ellas Que son femeninas Y nos ha como que Maldecido con la menstruación Porque eso es lo que ellos ven ¿No? Entonces a mí eso de ahí Ay no Me incomoda Me parece Una mentalidad Que no va Con esta Con el mundo Que existe ahora No se puede De verdad Es una Es un Siempre es un Problema Con el tema De castas Con el tema De menstruación El tema De que las mujeres No deben estar solas No pueden ser independientes Es mal visto Este Son como que Esos tipos de temas Que en occidente Pues no O sea Estamos súper ya Pensando muy diferente A eso Pero por nosotros Como extranjeras Estar aquí viviendo Y tener que toparte Con eso Y cosas de repente Que dices Ni al caso O sea No Es que eso no se puede Es estrés Es estrés Nada Aparte A nosotros nos han enseñado Desde niños A nosotras como latinas A pues Meternos en cualquier injusticia ¿No? Entonces lamentablemente Convivir con la injusticia Y ser parte de eso Es estresante Que si ya no tienes Sí Porque no pueden ser mucho No puede ser mucho O sea Dices y te linchan Ya casi casi O sea Aquí son así No Yo se respondía No te puedes estar En una sociedad Completa Yo me peleaba Con todo En ese aspecto Pero no me peleaba Les decía Y ellos estaban así Porque al final Yo me basaba En mi religión Entonces O sea Tú no eres más que yo Porque hay gente De mi religión Que Bueno De mi Digamos De casta ¿No? Que van Todos blancos Todos rubios Van y recogen la basura Que la gente ha tirado Y dice Si yo lo hago Que yo también soy hindú Ok Lo hago Recógelo tú también Porque cómo puedes tirar basura En un lugar santo Entonces Por ejemplo Aquí preguntan Que si todos los baños Están sucios Pues bueno Los públicos Sí Pero No porque la gente La gente Contrata gente Es especialmente Limpian los baños O sea Si tú tienes Una Una persona Del servicio En tu casa ¿No? Y Hay una persona Que te Va a retrapear Hay otra persona Que te cocina Hay otra persona Que viene Y te lava los baños O sea Son como que diferentes Y no se cruzan Y la persona Que lava los baños No te cocina Y así Entonces O sea Hay Ahora sí que las casas Yo creo que Los Dalits Vienen siendo Los que vienen Limpiando los baños Los que hacen La labor De Gracias a ellos Nuestros caños Están limpios Y que no hay Desorden en las calles De que salgan Las aguas negras Porque esa gente Sin protección de nada Sin tránsito de nada ¿Ellos limpian en la ciudad? ¿O son en lugares Donde no hay tuberías? No No Por ejemplo Las personas Que se meten Por ejemplo A limpiar los drenajes Y eso Maya Se meten Sin traje de protección O sea Yo no los he visto Los he visto limpiar las calles Pero de ahí no los he visto No, no, no O sea Imagínate ¿Quién limpia los drenajes? O sea Todos los ríos Esos que pasan Porque es que aquí El drenaje es abierto Muchas veces Bueno Sí Se ve la Entonces ¿Quién lo saca? Porque una persona Aquí De una casa alta Jamás 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 No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Son así Son así Son hermosos Yo he estudiado Para la universidad Para el examen Y mi gato dormía En la mesa Esperando a que yo termine Ese gato Es de clase de gato Qué hermoso ¿Cómo son los divorcios En la India? No, pues bien difíciles Bien difíciles Es un tabú Es un tabú Es todo un tema Yo lo hablé una vez En el canal No sé si tú Lo has hablado en tu canal Maya Sobre los divorcios No, porque Espero divorciarme todavía El día que me divorce Lo voy a hablar Pero bueno Es más o menos Como que Tiene que haber una razón Bien grande Para divorciarte No te puedes divorciar Así nada más Y en general En el divorcio Siempre la mujer Se lleva la mejor parte Pero es bien difícil Igual no Es una pelea Que cansa Ese es el tema A ver Otra pregunta Es que no veo muchas preguntas Se van como de repente Hasta arriba Sushi se cayó A ver Se quiso montar A la mesita Y decoyó A ver No veo No veo las preguntas No veo las preguntas No veo las preguntas No veo las preguntas No veo A ver Contesten las preguntas Sí Bueno la última A ver Es verdad que no valoran a la mujer ¿Tú qué crees? Que no valoran a la mujer Bueno es que es una pregunta Muy capciosa Porque depende de mucho Depende de la mentalidad Depende de Las ganas de cambiar Pero Para ser honesta Yo creo que una gran mayoría No lo hacen No lo hacen Porque la mujer hace muchísimo Y Y la verdad Yo creo que Bueno en mi caso no Pero lo he visto De mujeres Que No les valoran Lo que hacen Pero también Se nos va a cortar Se nos va a cortar Ay no 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 De verdad Entonces Entonces